y como les decía vamos a revisar en este bloque en nuestro sector monitor cómo van los niveles de ejecución de esa cantidad bastante fuerte de dinero más de 19 mil millones de soles que se ha entregado tanto al gobierno nacional que involucra a todos los sectores todos los ministerios como a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales se le entregó especialmente para el tema del control del código no para cualquier otra cosa y veamos en un primer gráfico que lo vamos a poner a continuación cómo se distribuyó este presupuesto y en el gráfico que estamos viendo en este instante en columnas en la columna azul se señala cuánto recibió el gobierno nacional y el gobierno nacional que involucra a todos los ministerios recibió 18 mil 272 millones de soles para el tema del manejo del código los gobiernos regionales en su conjunto mil 253 millones y las municipalidades 510 millones de soles para el manejo del control código como ustedes podrán ver es una cantidad bastante importante esta información sale del fiat del sistema de administración financiera que maneja el mes en su consulta amigable y vamos a ver cómo como en cómo se ha estado ejecutando este este presupuesto y en primer lugar tenemos vamos a ver primero los cómo está a nivel de bloques cómo se distribuye como ustedes verán en este gráfico realmente la gran torta se queda en los ministerios no la parte gruesa de todo el presupuesto para el manejo del COVID se ha quedado en los ministerios son pequeñas partes realmente lo que le corresponden a los gobiernos regionales y los gobiernos locales pero vamos a ver qué hicieron esas pequeñas partes para ver si fueron eficientes no primero comencemos con el gobierno nacional con los ministerios y todo qué tanto ha cumplido con ejecutar esa cantidad de dinero 1800 millones que se le dio para el tema del manejo del código y cuando revisamos las cifras nos encontramos con cifras que realmente son alarmantes el gobierno nacional solamente ejecutado el 31 por ciento de todo el dinero destinado para el manejo del código ojo estamos en septiembre y solamente ha ejecutado el 31 por ciento el 69 por ciento aún no lo ejecuta realmente increíble que en una situación en la cual no tenemos camas UCI no hay ventiladores la gente fallece por todos lados nunca se reparten medicinas hay desabastecimiento en en hospitales en fin solamente han ejecutado el 31 por ciento de todo el presupuesto que se le ha asignado pasemos ahora a ver qué pasó con los gobiernos regionales y en los gobiernos regionales no la cosa no es muy muy distinta a lo que ocurre en el gobierno nacional o en los gobiernos regionales solamente se ejecutado el 35 por ciento de todo el presupuesto que les ha entregado para el tema del manejo código el 65 por ciento de todo ese presupuesto aún no ha sido ejecutado otra situación compleja complicada y no se entiende realmente cómo puede estar ocurriendo esta porque solamente un tema de indolencia humana puede llevar a un funcionario público a no ejecutar un presupuesto cuando ve que la población se está muriendo por falta de insumos por falta de oxígeno en fin no el tema de los gobiernos locales es quizás algo distinto en el tema de los gobiernos locales si hay un manejo un poco más eficiente que los gobiernos regionales y el gobierno nacional porque ellos han ejecutado el 43 por ciento de todo el presupuesto que es el que le dieron es mucho más del 30 por ciento que han ejecutado los otros en los otros niveles de gobierno el 57 por ciento no ha sido ejecutado por los gobiernos locales pero veamos ahora a nivel región de regiones como sea distribuido como sea con qué tanto se ejecutado el presupuesto y en el siguiente gráfico que les vamos a mostrar aparecen en columnas todos los departamentos todas las regiones del país en columnas azules aparece el monto que se les asignó a cada uno de estos gobiernos regionales en columnas rojas cuántos ejecutado de ese presupuesto que se les asignó para el tema de manejo del COVID y la línea amarilla que atraviesa todas las columnas es el porcentaje de ejecución de cada uno de los gobiernos regionales y vemos que los que peor han ejecutado el gasto que se les asignó son las regiones ayacucho cusco y apurima en el caso de ayacucho se les entregó 61 millones de soles y solamente han ejecutado 12 millones de soles de los 61 que se les otorgó es decir solamente han ejecutado el 19 por ciento de todo el presupuesto kobe que se asignó a la región ayacucho y ahí tiene que ver mucho los funcionarios del gobierno regional de ayacucho el otro gobierno que tiene un pésimo manejo exclusión de gasto es el gobierno regional del cusco se les asignó 70 millones de soles para el tema de manejo kobe y solamente han gastado han ejecutado 18 millones es decir sólo el 26,1 por ciento de todo el presupuesto se les ha asignado lo han ejecutado estamos a septiembre es decir a tres meses de que termine el año son estos dos los que peor ejecución tienen porcentualmente del gasto que les han entregado los que mejor ejecución tienen son el gobierno regional de lima lima provincias que tiene un se le asignó 51 millones de soles y han ejecutado 29 de los 51 millones esto representa un nivel de ejecución de 57,7 por ciento de todo lo que se les ha asignado el otro gobierno regional que también tiene una cantidad importante de ejecución presupuestal kobe es el gobierno regional de tanglas se le otorgó 21 millones de soles para el tema de manejo kobe y ejecutado 12 es decir ejecutado más de la mitad el 56,3 por ciento de todo el presupuesto que se le asignó para el manejo kobe pero ahora veamos cuáles son los gobiernos regionales a los que más dinero se les entregó y son básicamente tres ancash san martín y piura fueron los gobiernos regionales que más recursos se les asignó para el tema de manejo kobe ancash se le asignó 83 millones a san martín 97 millones y apiura 91 millones los tres gobiernos que lideran la cantidad de recursos que está entregado para el tema del manejo kobe estamos hablando del presupuesto modificado inicial modificado y en el caso de ancash de los 83 millones que se le asignó solamente han ejecutado el 30 millones es decir sólo han podido ejecutar el 36,6 por ciento sin embargo vamos a ver más adelante lideraban en algún momento el tema de fallecidos por el tema kobe en el caso de san martín se le entregó 43,8 millones perdón 97 millones es el gobierno regional que más recursos ha recibido por el tema kobe y acá me pregunté un poco porque ya lleva bastante tiempo de que está el ministro villanueva que proviene de esa región que esta región san martín viene siendo favorecida con el tema presupuestal y estoy seguro que en este proyecto presupuesto 2021 también está siendo favorecida alguien está manejando no sé quién está haciendo el gestor de intereses en el mes no es que la gente vía no esté metida en el tema pues el tema es que de los 97 millones que le han entregado que la cantidad más grande que le han entregado pese a no ser un departamento bastante grande solamente han ejecutado 42 millones es decir han ejecutado el 43,8 por ciento y en la otra el otro el gobierno regional que ha recibido una cantidad importante de dinero para el tema manejo kobe es el gobierno regional de piura recibió 91 millones y solamente ha ejecutado 45 millones es decir pues su nivel de ejecución es de 49,8 por ciento tampoco es que estén en la mejor posición porque han dejado de ejecutar grandes cantidades de dinero y no que habría podido quizás salvar muchísimas vidas pero debido muchas veces esa ineficiencia es cierto en otras cosas debido también a temas de trabas burocráticas no se ejecutó como es debido pese a que había posibilidad inclusive de construcciones directas en fin es un tema que más adelante se debe investigar y se va a conocer cuáles fueron las razones realmente de esta ineficiencia que lleva indirectamente a que más ciudadanos mueran en el país vamos a una pausa comercial y regresamos nuestro último bloque revisando quizás un poco de fallecidos pero quisiera solamente dar unos pequeños rasgos con unas cuantas láminas sobre la diferencia que hay entre SINADEF SINADEF te muestra registra toda la cantidad de fallecidos a nivel nacional y si uno compara los años 2017 2018 2019 2020 en línea en los mismos periodos se nota que en este año hay una diferencia tremenda en el nivel de fallecidos y lo vemos rápidamente en el caso de Loreto miren ustedes este gráfico la diferencia el rojo es el año 2020 miren la cantidad de exceso de muertos que son COVID presuntamente COVID miren lo mismo Ucayali mismo San Martín lo mismo Madre de Dios y todos los gráficos que están viendo ustedes en todo se ha visto el repunte este este disparo en la cantidad de fallecidos el exceso de fallecidos de lo que normalmente ocurría durante los tres años anteriores por lo tanto se presume que son fallecidos COVID en todos los departamentos realmente una situación bastante trágica y que por eso les decía es injustificable que sus autoridades no ejecuten el presupuesto como se dio vamos a una pausa regional pero una pausa comercial y regresamos con el bloque regional para ver el tema básicamente en ambos regresamos muchísimas gracias fernando siempre con su comentario sobre la coyuntura política actual amigos no se muevan nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial gracias a ustedes